¡No! Menor de edad denunciaron un presunto abuso de autoridad en su contra. El jovencito de 17 años se encontraba laborando en una tienda en el centro de Francisco y Madero, del estado de Coahuila. Era la mañana del viernes, cuando en el negocio de nombre Marrufo llegaron policías municipales. Supuestamente se le acusaba de portar sustancias ilícitas y fue detenido. Sus parientes argumentan que los cargos son falsos y el menor solo se encontraba trabajando como todos los días. Como evidencia proporcionaron un video. En el metraje se puede observar cómo llegan los uniformados para arrestar al adolescente. Asustado se resiste y comienzan a llegar varios elementos más. Entre gritos de los presentes que les piden a los oficiales que lo dejen en paz, llegan alrededor de seis policías y lo someten. Finalmente, luego de esposar al joven, se lo llevan detenido. Sus familiares denuncian que fue golpeado y amenazado. Finalmente pudieron liberarlo la tarde del mismo viernes por una multa de dos mil pesos. Sus parientes piden que se investigue el actuar de los policías y se les sancione por las supuestas agresiones y amenazas que recibió el jovencito.